hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth hoy vengo a recomendaros tres libros que son tres librazos de cinco estrellas que me han encantado son hasta ahora tres de los mejores libros de lo que llevamos de año y que podéis leer en ebiblio ya sabéis que yo no había sido consumidora de biblio hasta hace relativamente poco he llegado a esta fiesta muy tarde pero estoy ahí con ahínco sumándome a ella y ya sabéis que últimamente soy muy consumidora de la red de bibliotecas en formato digital no llevo los no cojo libros en físico porque tengo muchas cosas que hacer al día y siempre es un agobio tener que estar pensando que tengo que llevar los libros a la biblioteca pero en digital sí que consumo mucho y prácticamente ahora mismo el grueso de mi literatura la verdad es que es a través de biblio hoy vengo a traeros tres libros que me gustaron muchísimo algunos son más recientitos otros son más de primeros de año de dos de ellos no se ha hablado por aquí de un poquito y son tres libros de cinco estrellas ahora mismo están para mí en lo mejor del 2024 y eso los podéis leer en el biblio así que os los recomiendo si os apetece el primero de ellos es mira fiori de manuel jabois si me seguís por instagram ya sabéis que manuel jabois me ha dejado con este libro literalmente con las patas colgando como se suele decir me ha gustado muchísimo me ha parecido una preciosidad absoluta como lo he disfrutado y qué maravilla y qué cosa más bonita qué bien escrita y qué ganas de volverlo a leer qué ganas de releerlo qué ganas de volverlo a leer con los ojos puestos ya y la mente puesta en saber lo que pasa aunque yo intuí durante todo el libro que era lo que pasaba bueno durante todo el libro no pero más o menos a la mitad del libro ya intuí lo que pasaba ya sabes que yo no soy muy avispada en eso que siempre digo que soy muy pava y que nunca me doy cuenta de por dónde va a venir el giro pero no creo que tanto el libro sea ocultar lo que va a pasar y que haya un giro final que te vuelve la cabeza como acompañar al narrador que no tiene nombre y a la protagonista del libro en esta historia de final del amor y de eso qué pasa cuando el amor se acaba porque el amor es muy bonito pero es la cosa más triste del mundo cuando se acaba y es un libro con el que he disfrutado muchísimo dentro de todo lo que se puede disfrutar con los libros tristes ya sabéis lo que os digo a manuel javois yo lo leí hace ya un par de años o más tres años a lo mejor con mala herba que fue un libro que leí porque juan naranjo lo leyó lo recomendó le había encantado yo como me fío mucho de juan pues me leí mala herba y me parece un libro precioso que os he recomendado también varias veces y que me encantó entonces este año a principios de año os hice un vídeo con un top de cinco libros que quería leer a lo largo de este año y mira fiori estaba entre ellos es una novela que él sacó a finales del 2023 había leído el argumento y me parecía muy interesante en esta novela vamos a seguir al protagonista que es el narrador es un hombre que no tiene nombre no vamos a conocer su nombre y vamos a seguir su relación desde que la conoce en el instituto con valentina barreiro que es la mujer con el que va con la que va a pasar 20 años de su vida vamos a ver vamos a conocer tanto la vida de este hombre como su relación de amor con la mujer que ha sido su pareja durante 20 años al principio del libro sabemos que esa relación se ha terminado y que él va en un tren y que se dirige a reencontrarse con ella después de que esa relación se haya terminado me ha parecido precioso manuel jaboy es un autor subrayable subrayable o sea subrayarías todos sus libros están llenos de frases muy bonitas hay unas frases muy bonitas sobre el amor sobre la pareja sobre la ruptura sobre la droga que es un tema quizás recurrente en sus tres novelas tanto en mala herva como en mis martes como mira fiori y es un libro contado de una manera muy extraña parece que algunas veces va saltando de un lado a otro sin mucha coherencia pero al final todo está puesto para que encaje de una forma determinada y para que te lleves bueno pues la sorpresa con el final es un libro que me ha parecido muy delicado muy bien escrito muy cotidiano a pesar del componente digamos podríamos decir que de realismo mágico porque según valentina barreiro ella ella ve fantasmas según la protagonista ya le dice un día el narrador que puede ver fantasmas y a pesar de ese componente pues ya os digo yo diría más bien de realismo mágico es un libro muy cotidiano porque es eso es la historia de una pareja que se conoce en el instituto que se tira 20 años juntas y que tiene momentos muy buenos y que tiene momentos muy malos y me gusta mucho la relación que consigue habéis que entables con el narrador o por lo menos la relación que ha conseguido que yo entable con el narrador porque ha habido momentos en los que lo he odiado profundamente pero ha habido momentos en los que he sido incapaz de odiarlo o sea no justificaba muchas de sus acciones pero de alguna manera me daba pena y no quería no quería que me cayera mal he establecido una relación extraña con el protagonista de mira fiori y es una novela que he disfrutado muchísimo ayer justo hoy es viernes y creo que lo vi ayer en jueves laura de la uva y de sí que la conoceréis todos pero si no os voy a dejar el canal por la i subió un vídeo hablando de tanto de mira fiori como de mala herva como de mis marte de las tres novelas de jaboy y hace un análisis de las tres manos de las tres novelas de manuel jaboy es un vídeo que está muy bien os lo voy a dejar por la i para que lo veáis y animaros con manuel jaboy si no lo habéis hecho porque porque es un artistazo y escribe muy bien otra novela que tengo para recomendaros es cómo vender una casa encantada de gaydry henricks iba a decir que es la última novela publicada del autor pero no es la penúltima es que publicaron dos novelas muy seguidas y yo esta novela la leí a principios de este año pues yo no sé si enero o en febrero y me gustó muchísimo yo me lo he pasado muy bien a mí es que gaydry henricks quitando el grupo de apoyo para final girls es un autor que me entretiene muchísimo creo que es un autor que es divertido tiene un putito mamarracho que hace sus novelas muy entretenidas todas sus novelas tienen un regustillo así como muy ochentero en este caso a mí en algunos momentos esta novela me ha recordado mucho algunas escenas de portal gays de la película y esas escenas que hay pues de la casa encantada de las cosas que pasan en el jardín me ha recordado mucho yo es un autor que recomiendo mucho es verdad que ya sabéis que yo lo recomendé con el club de lectura la guía del club de lectura para matar a vampiros que me pareció una novela de 10 entretenidísima y lo he ido recomendando periódicamente a medida que he ido leyendo el resto de novelas suyas y siempre el comentario era que siempre el comentario es que están bien pero no está tan bien no están tan bien como la guía del club de lectura que posiblemente sea su mejor novela aún así yo siempre me lo paso muy bien leyéndole y yo me divierto mucho y yo me entretengo muchísimo aquí vamos a seguir a dos hermanos pues sobre todo a ella vamos a seguir a la hermana sobre todo y bueno pues la historia empieza bueno pues un día que su hermano coge la llama por teléfono y le dice que sus padres han tenido un accidente de coche han muerto y que bueno pues hay que arreglar todo el tema de la herencia hay que arreglar el tema de la casa y se tiene que trasladar pues para ultimar esas cosas que hay que ultimar cuando una persona fallece entonces ella llega a la casa y la idea del hermano es que vendan la casa pero bueno cuando ellos se van a la casa pues resulta que la casa evidentemente como dice el título del libro pues está encantada y hay que vender esa casa encantada entonces es todo un viaje a través de los recuerdos de esta mujer su infancia cómo era la relación con su madre y de dónde puede venir ese encantamiento y esas presencias extrañas que hay en la casa en algunos momentos a mí me ha dado miedo que queréis que os diga es verdad que yo me asusto con facilidad pero en algunos momentos me da un poquito de miedo y yo creo que está bien hecha y bien compuesta quizás al final se le va un poquito la olla con las escenas del final pero en general me ha gustado mucho me ha gustado mucho también porque es una novela yo creo que podríamos decir que es una novela de terror pero es una novela también muy cotidiana porque esas broncas entre hermanos por la herencia cuando los padres mueren es algo que por desgracia tengo que ver a diario en mi trabajo y hay diálogos que están calcados de la realidad hay situaciones que están calcadas de la realidad y a pesar de eso de todo ese componente fantástico y terrorífico que tiene la novela en sí la relación con los hermanos es muy muy cotidiana y es algo que se puede vivir en cualquier familia en cualquier momento y eso es algo que me ha gustado mucho de nuevo tengo que hacer mención al maravilloso hacer que tiene el autor con los personajes femeninos trabaja muy bien los personajes femeninos cuida muy bien los personajes femeninos y eso es algo que me gusta muchísimo del autor y que es algo a destacar en todas sus novelas y es algo que me encanta y en este caso tenemos a una protagonista femenina que yo creo que está bien hecha y está bien compuesta pero sobre todo cuando esa protagonista femenina busca apoyo en el círculo de mujeres que hay dentro de su familia esos personajes femeninos secundarios están muy bien y la única pega que yo le pongo al libro es que les hubiera dado a esas mujeres más protagonismo la historia me ha gustado muchísimo no deja de ser un drama familiar con todo el componente pues eso que le da Gaydry Hendricks a sus novelas y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien y para mí después de la guía del club de lectura para matar vampiros que es que el título es larguísimo es mi segunda novela favorita del autor me sorprendió muchísimo la verdad es que me sorprendió muchísimo y me lo hizo pasar fenomenalmente bien el tercer libro que tengo para recomendaros hoy es Los asesinos de la luna este sí que ya lo he mencionado en otras ocasiones ya sabéis que me gustó muchísimo la película de Scorsese la vi con las expectativas completamente bajas, completamente nulas no pensé que fuera a gustarme absolutamente nada y me encantó pero porque me encantó la temática que tocaba me encantó el tema y me dejó sorprendidísima nos va a contar pues como una colonia de indios los indios Osage en un momento determinado se quedan sin territorio y deciden asentarlos el gobierno de Estados Unidos decide asentarlos pues en un territorio en Oklahoma esto pasa en los años 20 y al final se descubre que debajo de esas tierras hay petróleo y en los años 20 la nación Osage los indios se convierten en el pueblo con mayor renta per cápita mundial eran riquísimos pero muy ricos y el libro va a explorar y va a investigar todo eso como esos indios se asientan en esas tierras como consiguen dinero a través del petróleo y como el hombre blanco que es muy ambicioso y muy avaricioso pues quiere hacerse con ese dinero y crea un sistema de tutela para que los indios no puedan disponer de ese dinero libremente y sean ellos los que dispongan del dinero y los indios le tengan que pedir dinero a ellos y todo eso pase por ellos para poder estafarlos hasta el punto de que llegan a matar a familias enteras para adquirir esos derechos que había sobre el petróleo los blancos se casan con las mujeres indias para pues eso meterse en la familia matan a la mujer matan a la suegra matan a todo el mundo para al final conseguir conseguir esos derechos y conseguir ese dinero que estaba dando el petróleo es espeluznante pone los pelos de punta el libro es entretenidísimo pero lo va a contar el autor que ha investigado todo eso no pero dedica el segundo el segundo tramo del libro a contar cómo fue el trabajo policial para destapar todo eso todo esto pasa de forma paralela a la creación del FBI entonces es muy interesante ver cómo todo ese organismo se va formando cómo se escoge al grupo de policías que se va a encargar de esto al grupo de agentes que se va a encargar de investigar todo esto como al final todo el mundo era corrupto y todo el mundo estaba conchabado con los jueces con los agentes de policía la policía con los que vivían en el pueblo y todo el mundo estaba en contra de los indios y cómo fue muy difícil encontrar a un grupo de agentes que estuviera limpio de toda esa corrupción que estuviera limpio de toda sospecha y que verdaderamente estuviera interesado en sacar a la luz todo eso y en defender a los indios me pareció un trabajo interesantísimo el libro es largo pero yo me lo leí de en tirón me lo tuve que dosificar porque me parecía muy 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 interesante y sí que es verdad que la película me gustó mucho pero yo creo que hay cosas que la película para ser tan largas no llega a explicar del todo bien y no yo no llegué a entender porque por ejemplo el sistema de tutelas como los blancos tutelaban a los indios porque creían que los indios no estaban capacitados para para nada porque los igualaban a los animales pues todo eso en la película se ve pero no está explicado yo creo que hubiera estado bien explicar todo eso porque es muy interesante y es un poco la raíz de todo el problema y cómo empieza todo y el tramo final del libro ya está contado directamente o sea el autor da sus propias conclusiones y cuenta un poco qué ha sido la investigación y a dónde lo llevó la investigación y es completamente desalentador ver cómo todo lo que él investigó era la punta del iceberg de un entramado grandísimo y cómo al final había muerto muchísima gente más de la que él pensaba y de los casos que él había descubierto es un libro que a mí me pareció interesantísimo es una temática os digo es un tema que es que a mí me dejó con la boca abierta y me resultó muy muy interesante estas son las tres recomendaciones de hoy son tres recomendaciones de cinco estrellazas que espero que os guste un besito y adiós